Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión nos desviamos un poco del tema de Ubuntu sin salir de Ubuntu es decir, os voy a presentar una aplicación Waze o Waze que en principio es para móviles pero como está disponible para Android y es gratuita y me ha resultado curiosísima y muy práctica pues he dicho, me voy a cascar un vídeo informativo para todos los ubunteros y aquí lo tenemos, os voy a mostrar el vídeo explicativo vamos a ver si quiere funcionar también funciona vía web por eso os lo estoy mostrando ahora no quiere salir el vídeo vamos a ver 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 aquí lo tenemos bienvenido ya eres un Wazer o sea que ya no estarás solo en la carretera porque ahora estás conectado a la mayor comunidad de conductores del planeta que comparten información y alertas del tráfico en tiempo real para ayudar a otros a evitar el tráfico y ahorrar tiempo y dinero en gasolina así que deja Waze activado mientras conduces para compartir tu información del tráfico y ayudar a otros conductores también puedes informar de lo que ves mientras conduces el gran cerebro de Waze junta toda la información compartida en tiempo real y te muestra la ruta más rápida a tu destino siempre incluso la cambia mitad de camino si hay una mejor y Waze también recuerde calcula las rutas que prefieres para llegar a tus destinos frecuentes conecta con Facebook organiza encuentros y mira el estado de amigos y colegas que van camino a un evento compartido hasta los mapas de Waze se actualizan en tiempo real porque la comunidad los va mejorando oye, tú también los puedes editar si quieres cuantos más seamos mejor funcionará Waze así que corre la voz si los conductores unen fuerzas la carretera se hace más amena Waze es un navegador que se actualiza en vivo con la información de los mismos usuarios usas Waze para evitar el tráfico, recibir alertas y ahorrar en gasolina todo al conectarte a la mayor comunidad de conductores pero conducir no es solo ir de un lado a otro muchas de las veces que conduces lo haces para encontrarte con amigos, con familia o con los del trabajo de eso se trata la nueva versión de Waze funciona así ir a buscar un amigo es fácil envía una solicitud de encuentro para ver la ubicación y navega hasta allí con un toque ella sabrá a qué hora llegarás y deberá acercarte funciona incluso si ella no tiene Waze si vas a un evento, mira quién más está yendo cuando llegues mira cuál de tus amigos está esperando adentro y a quién le falta llegar a donde tú y tus amigos vayáis Waze os conecta los invitaste a cenar comparte tu ubicación con tus invitados y pon la mesa cuando estén a 10 minutos hay muchas formas de comunicarse y coordinar tú eliges lo social que quieres ser elige con quién quieres compartir Waze o deja que te vean todos y si vas a una misión super secreta, ocúltate completamente poniendo invisible si eres parte de la comunidad de conductores más grande ya no estarás solo en la carretera y ahora vienen tus amigos a donde sea que vayas pues esta aplicación tan curiosa y es práctica y se puede aplicar en el navegador podemos ver a tiempo real en nuestro entorno cómo está el tráfico y nos va informando en tiempo real de los acontecimientos que hay embotellamientos, donde hay radares, etc. podemos poner una ubicación para buscar una dirección o una ruta por ejemplo, si me voy a hacer un viaje de Madrid selecciono Madrid, Comunidad de Madrid y voy a ir por ejemplo a Córdoba dentro de la misma ciudad también funciona con las calles pero vamos a poner que sea un viaje largo pues nos dice, esto ya os digo que en principio es para el móvil pero en la web también funciona nos traza la ruta, las opciones y todo con la información las rutas alternativas, veis, y aquí estos son otros usuarios que tienen el programa instalado y que nos dan información sobre cómo está la carretera aquí algunos pues nos dicen que hay una zona de peligro aquí hay otro usuario que informa que está parado en principio la ruta está bien por aquí hay más actividad alrededor de Madrid aquí hay un policía por ejemplo se puede ampliar todo lo que queramos el mapa en ese aspecto funciona como Google Maps pero la novedad es la actualización en directo de la información del tráfico lo he visto tan útil y tan práctico que he dicho tengo que hacer un vídeo sobre esto para informar al que no lo conozca aquí nos va mostrando las carreteras podemos buscar la zona que queramos Madrid y saldrán también tiene aquí opciones de capas se pueden incluir cámaras incluso de tráfico marcas de zonas áreas zonas de gps ciudades vistas aéreas este es el mapa real zonas editables aquí podemos incluso ver las imágenes de una cámara de tráfico a ver a ver bueno lo de la cámara no no sale no sé esto tiene muchas opciones pero vamos si lo ponemos en en versión en versión en vivo en tiempo real tenemos información de la zona que queremos y del itinerario que queramos en tiempo real gracias a otros usuarios que tienen el programa instalado y cuantos más lo tengamos pues más información podremos ir acumulando y compartiendo que es de lo que se trata a mí me ha resultado curiosísimo no sé a vosotros pues nada más es Waze está disponible en google play ya lo he mirado es gratuito se instala en google play gratuitamente y funciona perfectamente para android que es nuestra homóloga en móvil pues nada más amigos un saludo y hasta el próximo vídeo